¡Hay queos a correr de ahí! Matista, ¿qué podemos...? Granate, lo siento. Espera. No teníamos que haber acabado así. Vamos a salir de esta. No me refería a eso. Quería capturar a Peridoto para arreglar las cosas. Quería demostrarte que... todo podía volver a ser como antes. Capturar a Peridoto no hará que todo sea como antes. No se trata de ella. ¡Eh! ¡Por fin están hablando! A ver si pueden hacer las paces. ¡Si no, acaban aplastadas! Por favor, dime, ¿qué puedo hacer para que me perdones? ¡Nada! ¡Me mentiste! Tienes que aprender que tus acciones tienen consecuencias. Lo siento. No... no pude evitarlo. No quiero oír más excusas. Pero es verdad. Por mucho que intentes ser tan fuerte como tú, soy solo Perla. No puedo hacer nada sola. Necesito a alguien que me diga lo que hacer. Al fusionarnos, puedo saber qué se siente al ser tú. Tener confianza y seguridad en una misma. Eres perfecta. Eres la relación perfecta. Siempre estáis juntas. Yo solo quería formar parte de ello. Te equivocas. No soy tan fuerte como crees. Esto me destruyó por dentro. Rubí y Zafiro se enfrentaron entre ellas por tu engaño. Perdí el control. ¡Guau! ¿De verdad pasó eso? No es fácil tener el control. Tengo debilidades, pero no dejo que me dominen. Tengo que luchar para ser fuerte, porque sé lo que esperáis de mí. Tienes que entenderlo, Perla. Tú también eres importante. A mí también me gustaría ser como tú. Tú eres tu propia gema. Tú decides tu destino. Ni yo, ni Rosa, ni Steven. Por eso tienes que ser fuerte. Para que lo superemos. Para que vuelva a confiar en ti. Lo entiendo. No puedo rendirme. Bien.